Eduardo, veamos ahora cuál es el movimiento que se registra en el Comité Pro Santa Cruz. Silvia, adelante. Para la una de la tarde está programada la conferencia de prensa de parte del presidente cívico para que se pueda dar una evaluación de la media jornada de este paro cívico que se ha iniciado hoy. Sin embargo, está la presidenta del Comité Cívico Provincial. ¿Cómo se ha realizado la jornada? ¿Cómo se evalúa la jornada en las provincias? Bueno, ha sido una jornada contundente. La verdad que más de lo que esperábamos la gente ha tomado conciencia. Toda la gente ha salido de sus casas. Nadie ha quedado, una sola persona no ha quedado nadie en sus casas. Todos han tomado el valor, lo que significa este paro. Porque la verdad que es una cosa muy delicada. Estamos peleando por nuestra libertad, por nuestros derechos, por un código maldito como es el Código Penal que nos piensa imponer este gobierno. ¿Esto era lo que se esperaba? ¿La gente ha podido cumplir con este paro cívico? Sí, realmente. Toda la población ha sido consciente de que este Código Penal no es conveniente para la población boliviana. Estamos todos apoyándonos, apoyando a nuestra ente matriz. Y nosotros, como dama cívica de las 15 provincias, estamos ahí presentes, como siempre, en la lucha. ¿Ha habido algún problema, alguna manifestación en contra de ustedes? ¿Qué es lo que le han informado desde las provincias? No, hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de algún problema que hemos tenido en las provincias. Las provincias enteras, completamente. Ha sido un paro rotundo. Y estamos muy contentos porque no ha habido ninguna manifestación en contra de nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, esperamos la conferencia de prensa por parte del presidente cívico. Aquí en este momento, este es el ambiente que se vive, justamente porque este es el sector donde se concentran todos los sectores para poder estar presentes en el paro cívico en contra de la repostulación del presidente Evo Morales.